60% de las búsquedas de inmuebles este 2022 requieren que tengan las casas un espacio como este, es decir, un estudio, depende del tamaño de la propiedad, una biblioteca, y es que bueno, la pandemia nos trajo como resultado el home office, y bueno, esto llegó para quedarse, así es de que hoy todas las casas que se construyan y que se pongan a la venta o renta requieren tener espacios como este donde podamos trabajar, y yo por cierto aquí voy a empezar ahora una conferencia, y esto es una necesidad que antes de la pandemia regularmente pues no se buscaba tanto este espacio dentro de un inmueble, sin duda, así será por lo menos los próximos años. Saludos y represarios.